¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuese en los 70's? Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. Aquí les habla Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Alianza Petroleras se enfrenta a Deportivo Pasto. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Nos metemos rápidamente en el once local. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Señoras y señores, pasen adelante, que arranque el partido. Cabrera. Cristian Higuita. Torres. Pase bastante peligroso. Aplausos. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Bien señalado. Bien señalado el Orsay. Cristian Higuita. Cuidado con esto y puede ser. Una pelota regalada. Medina. Hay peligro en el pase. Ojo. ¿Será que se viene el gol ahora? Ojo con esto. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Atento que desde ahí le puede pegar. Ahí va la pelota y pinta bien. Torres. Torres. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Atento que continúa en juego la pelota. Limpio, limpito para robar el balón. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Atento que parece buena. Grompose puede ser. Bueno, el centro le cae un compañero, pero está encimado. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador. Marcando muy cerquita el arco, eh. Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Tierra. Torres. Andrés Rentería. Enorme la recuperación del balón. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Esa pelota es buena. Cuidado. Ojo con este pase. Y ahora. Ahí le pega. Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Diego Valdés. Cabrera. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Ahí tiene el empate. Valor interceptado. No han completado la jugada. Esto puede terminar en gol. Ha conseguido despejar la pelota. Diego Valdés. Cabrera. Ahí va la pelota en el área. ¡Gol! ¡Ha llegado el gol de la pelota! El empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Lo que es levantar la vista cuando maneja la pelota. Se dio cuenta que estaba mal parado el arquero. Y cuando la agarran aquellos que saben, en un instante hizo lo que nadie se pensaba. Ese sombrerito. Qué manera de picarla. El que sabe, sabe. Y la pizarra por ahora uno a uno. Ya lo vieron. Dos minutos más en el partido. Se hizo en Medina. Ray Banegas. ¡Medina! Se ha cruzado y el disparo no pasa. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan. La protegen bien. Bueno, muchachos. Ya escucharon al árbitro. Y comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas. Siguen iguales. Ahí están buscando el carril exterior. Ray Banegas. ¡Cuidado con esto! Que puede ser ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Una pelota llena de muy buenas intenciones que terminen el arquero. Torres. No llegaron bien a la marca. Se mira el tiro libre. Cristian Higuita. Cabrera. Cuidado que pueden terminar en gol. Hay peligro en el pase. Ojo. Rentería. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo. Pero ojalá que hubiera ido adentro. Ha tenido una primera parte muy buena. Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Bueno, lo justito. Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó. Que consiguió casi casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí no es todavía el gran héroe de la jornada. اه! произades. Grompós y puede ser. ¿Sero que se viene el gol ahora? Torres. Ahí está y se adelantan. El travesaño le dice que no. Grossintro. y por culpa del arco esto sigue siendo un empate me imagino que los jugadores tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea hay falta pero el árbitro dice adelante continúe este árbitro no se adelanta a tomar decisiones jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente muy buen atajado del artiro la verdad que en tiempo suplementario Fernando una parada de esta es importantísima córner al corazón del área tan bien pintado y terminó en la nada Torres le quedan 20 minutos al partido Ray Banegas esta puede ser buena han regalado la posesión ojo con este pase y ahora esto puede terminar en gol Banegas insisten en romperlo pero el empate persiste ojo que el técnico empieza a mover el tablero Hernández aplauso señores brillante asistencia lo dejan solo no creo que este haya sido el final que esperaban Torres con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio ahí van las pelotas en el área atento a que se viene apenas y con la suña la manda afuera me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado si hay puntos individuales para rescatar seguramente este será uno de ellos ahora lo reemplazan pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo bien tapado ese centro 5 minutitos más y llegamos a los 90 esto sigue empatado esa pelota es buena cuidado perdieron la pelota el árbitro deja correr bien la jugada y fue la decisión acertada una decisión es correcta pitar la falta la otra la tiene que pensar saca tarjeta o no el árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla desde ahí el centro pase bastante peligroso balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando ¿le puede pegar tan mal a la pelota? el árbitro que levante el cartel se van a jugar dos minutos más quieren una mejor oportunidad puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido este centro que no termina en nada se va detrás del arco no hubo diferencia para nadie empate en el marcador sermendor